Voy por algunos minutos para hablar de uno de los deportistas más controvertidos de la historia, Doc. Nunca hemos visto a un boxeador tan grandilocuente, tan fanfarrón, tan provocador frente a sus adversarios. El tipo era un performer, era casi un hombre espectáculo. Entendemos que el box, como cualquier deporte, también es un espectáculo para quien corta un ticket y va a haber una pelea, ¿no? Pero lo de Mohamed Ali iba mucho más lejos. Efectivamente. Él se convierte en algún minuto hasta en un verdadero activista político, ¿no? Por supuesto que sí, y ahí nos vamos a centrar un poco, Ignacio, porque recordemos que murió el 3 de junio de este 2016 por un shock séptico, pero también todos sabíamos que padecía de Parkinson debido, es muy posible, debido a los golpes que recibió. Uno no puede olvidar a este gran estilista porque cambió la forma de hacer box de los pesos pesados. Los pesos pesados, de alguna forma, en su momento dado, iban adelante y pegaban duro. Y este comenzó a bailar, se jugaba por todo el ring, tuvo grandes peleas con Sonny Liston, que la recordábamos hace un tiempo, hace unas semanas atrás, con Joey Frazier. Una de las fotos más emblemáticas de la historia. Con Ken Norton y en 1970 con George Foreman. Porque con George Foreman es en el momento en que Mohamed Ali, con esa pelea, se hace conocido mundialmente. Era importante antes, pero la pelea con George Foreman resonó en todo el mundo y de ahí, de alguna forma, fue visible este gran boxeador en todos los países de la tierra. Recordar, recordar entonces, aparte de todas estas cosas, que era una persona muy inteligente y que a través de su figura, por ejemplo, se opuso a la guerra de Vietnam. No estaba de acuerdo y no fue. Cambió su nombre de Cassius Clay Jr., Cassius Marcellus Clay Jr., a Mohamed Ali. Es decir, y en Estados Unidos, rompiendo muchas normas. Pero también, Ignacio, fue un defensor de todo lo que era, bueno, la posición de la raza negra frente a un mundo estadounidense que sabemos, bueno, eran tiempos, aquellos tiempos también de Martin Luther King, que después lo matan, etcétera. Es decir, tiempos donde había mucho racismo en los Estados Unidos, aún. Sin embargo, con mucha inteligencia, con mucha brillantez y claridad, y con harto de sonrisa, él va a ir metiendo unos temas increíbles a toda la sociedad estadounidense de la época, desde su posición de hombre negro. Tenemos una declaración que realmente, desde el punto de vista de quien habla, es icónica de cómo él va a ir planteando en una entrevista televisada la defensa de la raza negra, Ignacio. Vamos a ver. Y siempre me preguntaba, Mata, Mata, ¿cómo es todo blanco? Mata, ¿por qué es Jesús blanco y blanco y blanco? ¿Por qué es el Señor supo de todos los blancos, 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 los blancos. Y yo dije, Mata, ¿cuál es el Señor? y el viejo es en la vida también, y los blancos eran en la cocina preparando el milkyo y honey. Y yo decía, Y yo decía, Pero yo siempre estaba curioso, y siempre preguntaba por qué tenía que ir a la vida. Por qué no podía tener carros, y buen dinero, y buenos hogos, y ahora, ¿por qué tengo que esperar a la vida para obtener el milkyo y honey? Y yo decía, Mami, no quiero no milkyo y honey, yo como los steaks, y yo le dije, milkyo y honey es laxative, de la vida, y tienen muchos de los habitantes en la vida. So anyway, I was always curious, always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. White man. I saw this white man swinging around Africa with a diaper and hollering. Oh! Do you all see Tarzan over here? Right. And all the Africans, he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals. And the Africans have been there for centuries, and he can't talk to the animals. Only Tarzan can't talk to the animals. I always wonder why. Miss America was always white. All the beautiful brown women in America, beautiful sun tans, beautiful shapes, all type of complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then he got some stuff called White House Cigars, White Swan Soap, King White Soap, White Cloud Tisha Paper, White Rain Harriers, White Tornado Flow Wax. Everything was white. And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. And the angel food cake was the same thing. Grandes estrellas que nos dejaron este 2016. Hablamos a esta hora de la noche del gran Mohamed Ali. Y este testimonio que veíamos, Ignacio, realmente es paradigmático en términos de cómo él va a defender y poner en evidencia todo el racismo en los Estados Unidos. Con bastante ironía y sarcasmo, hay que decirlo, que eso es lo más entretenido. Él hace un show, él hace un show televisivo donde tiene la audiencia riéndose, es casi un stand-up, pero está diciendo entre medio verdades muy dolorosas. Y con una agilidad de mente, por eso también uno aprende mucho como amante del boxeo, como amante de este deporte que implica mucha nobleza en todos los boxeadores, mucho esfuerzo también. Uno tiene que recordar también las paradojas y las enseñanzas de la vida, porque el testimonio que veíamos refleja la agilidad de mente, la inteligencia que tenía, el desplante que tenía frente a los medios de comunicación. Un gran comunicador también, Mohamed Ali, que termina con Parkinson, Ignacio. Entonces, son esas vueltas de la vida y grandes enseñanzas. Lo que tienes un día lo puedes perder otro día. Pero la obra de, en este sentido, de Mohamed Ali, inmortal también. Fue el primer boxeador peso completo en ganar tres veces el título mundial de peso completo, porque una vez se lo quitaron, etc. Entonces, gran, rey calificado como rey del boxeo por el Consejo Mundial de Boxeo. Está en el salón de la fama del boxeo. Bueno, es una figura que nos dejó este año, pero que al mismo tiempo de dejarnos, nos dejó una enseñanza contra el racismo, Ignacio. Porque uno no puede, Ignacio. No hay ninguna teoría científica que pueda defender el racismo, Ignacio. Dentro de todas las razas de la tierra hay buenos y malos, pero no la raza entera es mala o buena. Muy importante y eso lo aprendimos de Mohamed Ali, entre otras cosas. Doc, seguimos avanzando.